Siento escalofríos por ti, porque eres la causa de mi dolor Eterno, eterno yo, sobrevivir por nuestro amor Eterno, eterno yo, ahora fin, un vuelo que jamás termina La única mujer que te interesa es Jimena, ¿no me equivoco? No, no me equivoco, ¿verdad? Tú no quieres a Jimena como si fuera tu hermana, la quieres como mujer Si así fuera, te molestaría mucho, ¿verdad? No, Maximiliano, te equivocas Tú y ella son las personas que más quiero en el mundo Y nada me haría más feliz en el mundo que saber que ustedes se aman Bueno, pero no tiene caso ni hablarlo Porque, pues hace años que no vemos a Jimena No sabemos cómo es Jimena en realidad No, yo sí Es maravillosa, abuelo, lo sé No, 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 no te ilusiones con algo que quién sabe si pueda ser Mira, tú amas el recuerdo de tu adolescencia al lado de Jimena, niña Ella nunca va a saber lo que siento No quiero que lo sepa Porque ella necesita enamorarse de alguien, de alguien menos complicado Alguien sin, sin tantos traumas De alguien normal Alguien que la pueda hacer feliz Por favor, no te subestimes Voy a pedir un favor, abuelo Prométeme Pero en serio Prométeme Que no le vas a decir a nadie nuestro secreto Ella merece a alguien mejor Está bien, Max Como quieres Gracias Lo que siento por ella Se va a quedar guardado en mi corazón Nunca voy a poder hablarle de amor Ay, no, Carlos La verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa idea, hijo El ingeniero Sotomayor se va a poner furioso Pero a la que no termino de comprender es a Rosana ¿Por qué nunca te dijo que se iba a casar con otro? Porque se está dando cuenta que realmente me quiere Además, ese matrimonio es en contra de su voluntad Su papá la quiere obligar De todas maneras, a mí no deja de preocuparme Yo no quiero que te hagan daño, mi hija Mamá, nadie me va a hacer daño Ella me prometió que va a hablar con su papá Y no se va a casar Bueno, de todas maneras El ingeniero nunca ha estado de acuerdo con la relación que llevas con su hija A mí, lo que más me preocupa Es que les vaya a correr a Sandra y a ti Yo estoy enamorado de Rosana Creo que es la mujer que siempre soñé Y que siempre quise tener Permiso Gracias Gracias Ay, Sandy Digo, me da mucha pena Debiste regresar a tu trabajo No quiero que tengas problemas por aquí No te preocupes Mañana empiecen las vacaciones Y mi jefa ni cuenta se va a dar Es la escapadita que no hay Si tú lo dices Oye, Leo No he dejado de pensar en eso que me dijiste de mi papá Que lo ves todos los días Es increíble Pues si quieres Y si un día van a la Ciudad de México Podría yo arreglar algún encuentro ¿Por qué? ¿Para interceder por nosotros con él? No Gracias Si tú quieres hacer algo por nosotros Lo mejor es envenenarlo ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? Es la verdad Ya te he contado lo que nos hizo, Leo Pero bueno ¿Por qué no platicamos de otra cosa? Digo, no sé ¿Por qué no tienes novio? Siendo tan bonita Porque no he encontrado a alguien que valga la pena Ah Gracias O sea, no había encontrado a alguien Que valiera la pena ¿Y tú? ¿Qué? ¿Por qué no tienes novio? ¿Yo? No sé Es de chance Y por mí Que tú Sí, yo creo Sí No, no sé Yo te ríe Que eres muy bonito Si supieran quién es tu papá Y si yo no fuera tan cobarde Y reclamar a lo que a ustedes les corresponde Mamá, a mí no me importa quién es mi papá Soy muy feliz siendo lo que soy Ay, hijo A mí me encantaría que tu hermana pensara así como tú Bueno, piensa como yo No te dejes influir por lo que hace No Tu hermana lo único que quiere Es vengarse de tu papá Y no va a descansar hasta que lo logre Yo prefiero que no hablemos de mi papá En fin Creo que nunca lo vamos a volver a ver Ahorita lo único que me importa es pensar Estar con Rosana Y vámonos que Sandra nos está esperando Además le tengo que entregar el coche a Erick Ah, ya Sí Bon guayá Espero que Max me conteste pronto ¿Por qué prefieren mandarse mails en lugar de hablarse por teléfono? No sé, porque es más divertido escribirse a diario ¿Nunca has entrado a los chats? No No, por si he escuchado hablar de eso Ay, es divertidísimo De lo que te has perdido ¿Sabes que ahí puedes conocer a muchísima gente? Yo tengo muchos amigos que he hecho ahí Pero no los conozco físicamente Pero les cuento la mitad de mi vida y hasta más No te creo Yo creo que si estuviera así, así, frente a frente con alguien no podría ser tan sincera No puedo creer que tú seas capaz de hacer esas cosas ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Mira, el día que te sientas sola Entra al chat Vamos a ver Te va a encantar Chat Yo creo que no lo haría Buenas noches Hola, papá Mira, ella es mi amiga Jimena Él es mi papá y su amigo Horacio Buenas noches ¿Cómo estás? Bien 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 Qué mala suerte que Juan Manuel haya tenido que regresar a Estados Unidos Me hubiera dado mucho gusto verlo No creo que él haya tenido muchas ganas de verte, papá Si no, ¿cuál era su prisa? Asuntos con sus negocios Ah, ¿así se llaman ahora? ¿Y por qué no fue su socio a arreglarlos? Mira, no estoy de humor para soportar tus burlas No, no me estoy burlando, papá Ya me imagino, le debe haber dado miedo que conociéramos a su amiguito No me lo quiero imaginar ¿Vas a seguir? Pues sí se me quemó un poquito el arroz, pero me quedó, mira Bien sabrosito Pues ahora sí que en qué anda va usted pensando que no se anduvo usted fijando, mi Lilius Pues no sé Pero la cosa es que no he tenido cabeza para nada Pues ahora sí que si alguien le anda reclamando, usted anda diciendo El horno que otra vez está, pero bien terco No, no, lo que pasa es que ahorita el horno nos tapa bollos Ah, pues ¿por qué no anda usted agarrando amanazos al horno y a los bollos? A ver si se nos andan componiendo ¿Cuál es el chiste, eh? Ahora Ahora Resulta que la enojada es esta ¿Pues qué quieren? A ustedes no les importa Digo, si les importara Tratarían de cambiar aunque sea un poquito Para que yo me sintiera orgullosa de los dos ¿Pues qué es, Juan? Ahora sí que goyo, tú no No, si no eres nada tonto, Carlitos Encontraste la manera perfecta de enredar a la hija del ingeniero Sotomayor Trabájala bien para que no se te escape Como diría mi amigo Eric, eres rechistosa Ya, Sandra Se aman, ¿no lo entiendes? Punto Pues sí Pues sí Pero si tú y yo nos quedamos sin trabajo A ver si Carlitos nos mantiene, ¿verdad? Uy, sí, como si te interesara tanto tu trabajo Con lo bien que la atiendes, mi reina Oye, Leo, me dijo Rosana que le gustaría que conocieras a su amiga Jimena Igual se pueden llevar bien ¿No? Sí A ver si mañana salimos los cuatro, ¿no? Los cuatro O sea, yo no quiero ir, gracias Bueno, digo, podemos salir los cinco ¿Cuál es el problema? ¿No? Oye, ¿y esta amiga, qué onda? ¿De dónde? ¿De dónde salió? Sí Pues parece que es amiga de Rosana desde que estaban en el internado en Suiza Qué chistoso que hayamos estado en el mismo internado, ¿no? Sí, hijo Me encanta, me encanta No quiero leer nada, gracias Solo voy a estar unos días porque mi familia me espera en México Bueno, pues estás en tu casa, ya sabes lo que se te ofrezca Espero que Rosanita se comporte como una anfitriona Es increíble, te veo y parece que estoy viendo a tu madre Sí, sí Bueno, pues Con su permiso me voy a descansar Pues no se quedan solas, se quedan con Horacio Bueno, pues ya nada más nos queda un mes para arreglar todas las cosas de la boda Y como con tu mamá no se cuenta y yo no tengo nadie que me ayude Pues tuve que contratar una persona que se encargue de todos los detalles Espero que estés de acuerdo Si tanto te preocupa, no veo por qué no me lo preguntaste antes No, no, ya tu papá me dijo que sí estabas de acuerdo Ay, bueno, ya, ya Después hablamos de la boda Bueno, y... Tú y yo vamos a tener que ser muy grandes amigos, Jimena Porque bueno, si eres amiga de Rosana Pues también vas a tener que ser amiga mía Sí, aunque creo que no se va a poder porque voy a estar solo unos días Ya lo dije Bueno, en verdad que las dos son unas mujercitas con mucho carácter Mujeres Mujercitas, ¿no? Bueno, claro que si tomamos en cuenta tu edad, pues sí, efectivamente parecemos niñas Oye, no, 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 yo no soy tan viejo, ¿eh? No, 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 tan viejo no Pero si mi papá viviera, sí sería un poquito más joven que usted, ¿no? Bueno, mire, estoy seguro de que tú y yo vamos a ser muy felices Pero sí te quiero pedir una cosa, por favor Yo no quisiera que nos casemos por la iglesia porque yo no soy creyente Y creo que se debe vivir de acuerdo a los principios que uno tiene No sé cómo En eso estoy totalmente de acuerdo con usted Si uno tiene que vivir según lo que cree y según lo que siente Pues me da mucho gusto que pienses así No te preocupes por mi iglesia Créeme que no me da ningún interés vestirme de blanco Bueno, por otra parte tampoco vamos a tener luna de miel Porque yo tengo trabajo y ya le expliqué a tu papá que los negocios son los negocios Tampoco me ilusiona irme de luna de miel y contigo mismo Yo tengo una casa muy bonita que te va a encantar Ahí vas a ser la reina Y espero que tú nos visites pronto, Jimena Porque pues probablemente al principio Rosana se va a sentir un poco extraña Porque... ¡No me toques! De una vez te lo digo, Nacio, no va a haber boda Yo no me voy a casar con un tipo que lo único que me inspira es asco Oye, abuelo Deberías decirle a Jimena lo del proyecto del hotel Yo creo que le va a interesar ¿Cuándo regrese? Bueno, si es que regrese Entonces si ya si regresa va a ser el momento de hablar de eso No, yo siento que eso puede motivarla a volver ¿Y para qué? Si lo que menos quiere es verlos Si se fue a Guadalajara sin pasar un día por aquí No me ha perdonado Me guarda rencor por haberla llevado a ese internado Ay, Max, tal vez me he vuelto un viejo soñador Y quiero tener todo preparado por si ella vuelve Sí, papá, tienes toda la razón ¿Y para qué quieres a Jimena? Estamos muy bien sin ella, ¿no? Ya bástalo Ni una palabra más ¡Basta ya! Ay, papá, verdaderamente estás insoportable Necesitas una novia Y deja de contestarme, ¿quieres? No entiendo cómo es posible que no se canse de querer amargarle la existencia a todo el mundo en todo momento Ya, bueno, tú sabes que lo mejor es ignorarla y ya Sí, eso trato, pero no se puede Está dale y dale con lo mismo Es insoportable, Max Ya, tranquilo Ya se fue, ya estamos solos, ya pasó Tienes razón Bueno, y dime ¿Cómo va esa pintura? Bien, bien, bien Cuando terminemos de cenar me gustaría ver lo que has hecho, ¿eh? Sí Sí, yo espero, yo espero que te guste Sí, claro No, no, no te guste Claro ¿Qué es lo que te guste? Sí, pues Ay, pero es el color bonito Por lo pronto no pelarla, ¿eh? Sí Así Así le anda gustando así que yo esté Pues olvídese porque no lo voy a andar haciendo, ¿eh? Y que le quede bien claro Yo no voy a andar cambiando así para que Usted ande así en mi orgullecimiento Nada Yo no voy a andar cambiando, ¿eh? Y acá, mire, yo siempre me ha gustado así como es La mujer más bella y buena del mundo Y San, se acabó Pues qué bueno que al menos tú así lo piensas Mira, no me estés provocando, ¿por qué? ¡Gumaro, Gumaro! Ay, santa señora de las angustias Bueno, ¿qué he hecho yo para que mi niña me trate así? Bueno, no soy una niña, ¿sí? Ya soy una mujer ¿Qué? ¿No lo pueden entender ustedes dos o qué? Pero si es un pedacito de mí ¿Por qué, Gumaro? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres, Gumaro? No, 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 no ande usted diciendo eso Está otra vez así confundida con su... ¡Ah! Chamaca, su penca Bueno, pero ¿quién crees tú que eres para contestarme así? Es muy clavabosa No me creo nada Yo voy a decidir qué voy a hacer con mi vida ¡Y punto! Uy, se ve que en ese internado le robaron a tu papá Porque la educación que te dieron deja mucho que desear, ¿eh? Ya, mi papá no sabe nada de mí No sabe quién soy No sabe cómo pienso Qué siento Pero sabe perfectamente qué es lo que te conviene Lo que te conviene Soy Tom Pues esa es la opinión de ustedes Y como no me tomaron en cuenta No va a haber bodas Va muy bien Muy bien Gracias Te lo repito, aunque te lo sepas de memoria Me siento muy orgulloso de ti Gracias Aunque hagas a un lado tu carrera de ingeniero No importa Eres un gran artista Y bueno, si la pintura es tu pasión Tienes que dedicarte por completo a eso Ok Ingenieros en computación hay muchos Pero artistas como tú Pocos Ya te dije que me das asco ¿Por qué no lo entiendes, Horacio? Yo no puedo ser tu esposa No te quiero Pero vas a aprender a quererme Pero si no lo quiere ¿Por qué hiciste que tienes que quererlo? Tú cállate Tú cállate Eres una niña No tienes ninguna experiencia ¿Cómo vas a saber qué me puedes decir a mí? Por favor Mira Cuando tu papá se entere de las cosas que me dijiste No me importa lo que piense mi papá No me importa Yo no voy a cambiar de opinión Mira Yo estaría dispuesto a olvidarlo todo Siempre y cuando me prometas Yo no te voy a prometer nada, Horacio ¿Por qué no me entiendes? No me voy a casar contigo No va a haber bota No, 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 no No, 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 no No, 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 no La que tiene que venir eres tú Solo así vas a demostrarme que me quieres Y que verdaderamente te impure Estamos esperando con los brazos abiertos y con todo el corazón Un abrazo y un beso Marcos Buenas tardes señorita, disculpe el ingeniero Sotomayor Maite ¿Cuándo llegaste? Anoche Te voy a quedar toda una semana en Guadalajara Ay amiga, que gusto Tenía tantas ganas de verte Yo a ti Papá, por favor, suéltame Yo solo le dije a Horacio que no me quiero casar con él Tengo derecho a elegir Tú no tienes derecho a nada Te vas a casar con Ani Pum No me vas a poder obligar Y hoy mismo vas y le pides una disculpa Y si no lo haces vas a saber quién soy De lo que soy que pasa en tu amigo Te lo explico papá, no me arruines la vida Yo no quiero Horacio, no me voy a casar con él Porque estoy enamorada de otro hombre No No, no Ella no la va a tratar así Es un cobarde Frente, ¿quién te crees que eres? ¿Tú quién se cree usted? ¿Eh? Es una mujer que tiene sentimientos Carlos es un buen muchacho papá Es noble, me quiere, me respeta Pero sobre todo es joven como yo Cállate, vámonos, cállate ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a volver a pegar? ¡Hazlo! ¡Hazlo mío que me mates y me voy a casar con Horacio! Carlos es el hombre a quien yo quiero ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo es ese marparacho? ¿Cómo es ese hombre? Sí, sí, Carlos Toledo El hijo de tu secretaria El hijo de mi secretaria Eres una vergüenza, niña Pero no, te lo voy a perdonar Yo no entiendo por qué mis papás Tienen que contarte nuestros problemas Lo único que quiero que entiendas Es que te quieren muchísimo Y están sufriendo por ti Mira, no tiene nada de malo Que yo reciba el dinero de la señora Norma Mira, tu papá piensa Que te está comprando Y que es muy mala influencia para ti Ay, eso no es cierto Yo no puedo rechazar el dinero que ella me da Soy una muertadilla, hombre Igual que mis papás ¿Pero por qué dices eso? Tú sabes que eres parte de esta familia Ay, eso no es cierto Sí, mis compañeros siempre se burlaron de mí Porque era hija de los sirvientes Pues ignóralos Tus papás son buenos Es lo único que importa Pues los demás no lo ven así Además Yo quisiera tener unos papás Como los demás compañeros de la universidad ¿No? ¿Ah, sí? Pues yo quisiera tener unos papás Lo que daría cualquiera de los papás de tus compañeros Por tener el corazón que tienen Gumaro y Lilia Quiero un jugo de perejil, apio y nopal ¿Qué es esto? Que después de tantos años Y no sabes hacer unas quesadillas Ay, oiga, pues qué raro Todo el mundo dice que me salen bien retes sabrosas A usted es a la única que no le gusta nada de lo que yo hago Mira, no seas igualada No me hables así Por cierto ¿Por qué insisten tanto en mandar a Regina a la universidad? Ay, pues ¿por qué va a ser? Porque tiene que estudiar y tiene que aprender Tiene que prepararse Pero qué perca eres, ¿no? Regina va a ser como tú y como Gumaro Nada más Tal vez yo podría darle un trabajo de dama de compañía Que sería muy bueno para ella Es más, lo acabo de decidir Ay, si no se va a poder En esta casa yo mando Porque yo soy la dueña No, pues está usted muy equivocadísima Porque esta casa es de don Guillermo Y Regina es mi dueña Y ella no va a hacer lo que usted quiera Mi mamá entendió muy bien todo el rollo Nos va a apoyar Lo único que no quiero es que con esto vaya a perder su chamba No, pero yo podría ayudarla a conseguir trabajo Eso no te preocupes Puede trabajar la constructiva de mi papá Aunque, bueno, tendría que ser en la Ciudad de México No, 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 prefiero no No vaya a ser el diablo, se topa con mi papá Y entonces sí no sabes la que se arma Pero eso no es posible La constructura de mi papá es totalmente independiente De la de don Guillermo Y bueno, yo estoy ahí con él Para ver qué onda con las construcciones que tiene No, no, prefiero... Gracias, mi hermano, pero no Ya, no te hagas de enrogar No me hago del rogado Tú no debiste haberle dicho la verdad a Sandy, ¿eh? Ay, bueno, ¿y ahora por qué me regañas? No te estoy regañando Nada más que ya sabes cómo es Me tiene mucho rencor a tu papá, ¿verdad? ¿Y tú? Pues yo... Yo prefiero no pensar en eso Prefiero... Prefiero no pensar en muchas cosas Yo... Me levanto cada noche Lleno de angustia y... Y me acuerdo del internado Me acuerdo de Dan Nunca le has dicho a nadie esto, ¿verdad? No Yo tampoco Y espero que así se quede Así como habíamos quedado Eres una mala agradecida Eso es lo que eres Yo me he partido el alma para darte todo Para vestirte, para darte una educación Para hacerte una señorita decente Pero por lo visto fue inútil Mírate Yo hubiera preferido recibir Un poco de tu cariño Dios mío Eres como tu madre Eres idéntica a tu madre Esta es mi maldición No, y en el caso que te pongas a insultar Exactamente bien lo que piensas de ella Y has cansado de repetírmelo toda la vida Rosa no entiende Horacio es un hombre con una vida hecha Un hombre maduro Pues no estoy enamorada de él ¿Por qué no lo entiendes? Te vas a casar con él Entiende Que vas a casar con él ¿Usted nunca ha estado enamorado? No puedo decir sin ti No puedo Yo le había comentado a este muchacho Que soñé contigo Soñé contigo Sí, fue una cosa esplendorosa No les puedo contar De tu sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Cuéntalo, cuéntalo No, no, no Cuéntalo ¿Qué quieres? Chamacos, chamacos Chamacos, por favor No se ven así Porque me ponen muy nervioso ¿Qué tal? Porque lo estuve Por eso Sé lo que es mejor para ti Papá, por favor Por favor, entiende Olvida de desimbécil Ninguna niña sin experiencia Me va a decir Lo que tengo que hacer con ella Yo soy una mujer Vas a hacer lo que yo Diga Ay, Maite Una semana es poco Para contarte todo lo que te tengo que decir Me han pasado mil cosas Podemos comer juntas Y así poder seguir platicando Sí, me encantaría Y no te preocupes de más Todas las cosas tienen solución Si Carlos y esa muchacha se quieren Pues sí, pero A veces creo que estoy haciendo mal Al no dejar que mis hijos Peleen por lo que les corresponde Ay, Lourdes No te mortifiques tú sola Ni dejes que Sandy te meta ideas en la cabeza Carlos tiene razón Cuando dice que ustedes tres pueden ser Eh, pero son hijos de Guillermo Y ellos... Nada, nada No tiene caso que te acuerdes en este momento de él Ya olvídalo Tal vez cometí un gran error al decirle a Guillermo Que se alejara definitivamente de nuestra vida No hay quien te entienda Por fin Quieres o no Volver a saber de Guillermo Toledo No, no quisiera volver a ver a Guillermo nunca Ya te dije, ignóralos Y estudia, estudia mucho Eso es lo único que te va a hacer salir adelante Sí, eso ya lo sé Yo no voy a heredar a don Guillermo como tú ¿No? ¿Por qué piensas eso, eh? ¿Qué crees que el dinero lo puede comprar todo en la vida? Sí, por supuesto Pues fíjate que no El dinero no compra la felicidad No compra la salud Ni tampoco el amor Si yo fuera rica Tú sí te fijarías en mí Regina Regina, por favor no empieces Tú sabes que eso no es verdad La única verdad Es que yo no te importo Tú nunca me vas a ver a tu nivel ¿Qué quieres que haga? No conseguí el dinero Tú dijiste que me ibas a pagar hoy Mi mamá no tiene Vas a tener que esperar a que cobre el próximo mes A ver si te abonó algo No Tú dijiste que hoy Entonces te devuelvo la ropa ¿Usada? ¿Estás loca? Ok, entonces ¿qué hacemos? ¿Hacemos? Haces ¿Quiero mi dinero mañana mismo? ¿O te juro que te vas a arrepentir? Estúpida Pues sí, hay que aceptar que tu hermana es un poco complicada Pero también es vomita ¿Te gusta? Bueno, para que te digo mentiras Pues sí, sí, me gusta un poco ¡Felicidades, cuñado! No, 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 no creo, no, no Ustedes viven aquí Yo viven en el DF Y amor de lejos es de pensarse Pero mira, yo ya vine aquí, ¿eh? Ahora te toca a ti No No, 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 no Para llegar y que tu mamá me haga sus jetas Con lo que me has contado, no, muchas gracias Gracias Es que mi mamá no tiene remedio Nos sigue tratando a Juan Antonio y a mí como si fuéramos dos niños de cinco años Bueno ¿Qué a qué te refieres? Yo el que tengo muchas ganas de ver es a Max Nunca se me va a olvidar cuando éramos niños y jugábamos en la feria A él tampoco es el único ¿No? Oye, ¿tú sabes si le ha dicho algo a mi papá de que sabe en dónde estamos? No, me dijo que no Pero ¿por qué no le mandas un mensaje por internet? Le encantaría saber de ti Sí, no, no sé Negativo, positivo No, bueno, no sé, no sé Ahorita lo que realmente me está preocupando es Rosana Creo que realmente estoy muy enamorado de ella No quiero dejarla por nada del mundo ¿Qué ha sido tan triste nuestra vida, Jimena? Con tanta ilusión contábamos los años Los meses, los días Para salir del internado ¿Y todo para qué? Desde entonces tú te la has pasado huyendo Llena de rencores hacia tu abuelo Y yo aquí soportando el desamor de mi papá Trata de calmarte A lo mejor tu papá así lo piensa mejor Nunca va a cambiar de opinión No, pero no puedo obligarte a nada, Rosana Tú bien no se lo dijiste Ya eres una mujer ¿Y qué hago? Híjole Más tarde vas a ver a Carlos, ¿no? Yo estoy segura que los dos van a poder encontrar una solución Ya, ya, tu papá mándalo al diablo Mira, si es necesario Mañana mismo nos vamos a México ¿Y qué hora hace ese puta? Ay, pero si me voy a México Ya no voy a poder ver a Carlos No importa, no importa Después pensamos cómo lo hacemos para que estén juntos Pero todo tiene solución, Rosana Cálmate, por favor Tranquila No tienes ni que pedírmelo Yo te quiero ayudar con mucho gusto e incondicionalmente Aunque hace muchos años que no nos vemos Tú sabes que eres parte de la familia Tú y Julia eran como hermanas Sí Don Guillermo, yo le aseguro que si no estuviera en esta situación Mira, lo único que me molesta es que no me hayas pasado a visitar antes Es que me daba vergüenza Estaba mal Durante años fui una alcohólica perdida Y lo único que hacía era tomar para olvidarme de las cosas que me hacían sufrir Pero me di cuenta que me estaba engañando a mí misma Entré a Alcohólicos Anónimos Para tratar de llevar mi vida De una manera Más positiva, ¿no? Y a pesar de que es difícil Y son cosas que no cuesta Que cuesta mucho trabajo superar Logré curarme Lo único que no he logrado es Es que, Rosana, me perdone Usted ya vio, prefiere estar en Guadalajara con Álvaro Y no ha querido ni verme A mí me sucede lo mismo con Jimena Fíjate, Lucía, que regresó de Europa Y ni siquiera me pasó a saludar cinco minutos No, no, no Viajó directo de Europa, Guadalajara Y está visitando precisamente a Rosana Yo sé que la quiero Aunque tenga tantos años de no verla Y haya sido una niña cuando se fue de aquí Desde que la vi cien de una bebita Supe que mi vida iba a estar dedicada a ella Es mi alma gemela, Rax Lo supe desde el primer momento Sí Tal vez sí Se fue furioso ¿Me da mucho miedo lo que pueda hacer con tu mamá? No te preocupes Mi mamá nos va a apoyar Y no le importa lo que pueda pasar No, Carlos No sé cómo me atreví a decirle todas esas cosas No, hiciste muy bien, amor Hiciste muy bien Oye, ¿has pensado en mí? Todo el tiempo La que tiene que venir eres tú Solo así vas a demostrarme que me quieres Y que verdaderamente te importo Estamos esperando con los brazos abiertos Y con todo el corazón Un abrazo y un beso Max Voy a volver, Max Es un hecho En unos días En el momento en que menos te lo imagines Vamos a estar juntos Otra vez Bueno, nos vemos en la tarde Con Jimena, Leo Y mi hermana ¿Está bien? Sí Sí, sí, sí Perfecto En el parque de siempre está bien Te mando un beso Ay, Jimena Me siento como Como si estuviera en las nubes El día que te enamores Vas a saber que es esto ¿Quién sabe si ese día llegue, Rosana? Ingeniero, dígame Recoja todas sus cosas Y se me larga ahorita ¿Cómo voy a creer que haya permitido Que su hijo se enredara con Rosana? Pero, ingeniero Yo no sabía Se lo voy a decir una sola vez No quiero Que su hijo se acercara Un saludo, ¿entendido? Dígase No voy a permitir Que todos los planes Que tengo para ella Se echárrense de un toco Para su día No quiero volver a saber Nada de usted Y su ranea Cuando usted guste ¿Qué diablos se cree usted? ¿Cree que porque ha sido Mi empleado en unos cuantos años Eso le da derecho A involucrarse con mi gente? No Por supuesto que no Porque alguien tan repugnante Como usted Nunca va a poder comprender Que dos personas jóvenes Entiendan, ¿verdad? Que dos personas jóvenes No se entiendan Por Dios ¿Crees que soy imbécil? ¿Crees que no me he dado cuenta? Mire, yo no sé Cuáles son sus problemas Pero con mis hijos Ni usted ni nadie Se va a meter ¿Entendió? Mira, lárgate 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 No, ni te imaginas No, no hace falta Que no cuentes Lo que te dijo Rosana Ya lo sé No, me insultó Me ofendió Me dijo cosas horribles Y su amiguita También Si ya las conoces Son unas escuelas odiosas Rosana dice Que le doy asco Que por ningún motivo Se va a casar conmigo A mi favor Pues le gusta o no Se va a casar contigo Horacio Te lo firmo Tal vez Nunca debimos haberlas Metido a ese internado Si, lo sé Pero bueno En aquellos momentos Estábamos viviendo Cosas Tan Difíciles Que Decidimos hacerlo así ¿Te acuerdas? Si Pero eso es precisamente Lo que ellas No han podido entender Ojalá Algún día La entiendan Ay Si Rosana Aceptara volver conmigo Lo malo es que Es que tengo tan poco Que ofrecerle Don Guillermo Desde que ella Cumplió la mayoría De edad Álvaro Ha dejado de pasarle La mensualidad Y me lo he vendido Mi departamento De milagro Mientras yo viva Tú no vas a pasar A puros económicos Lo único que le pido Es trabajo Sí Por supuesto Ahora mismo Voy a ver En qué puesto Te puedo ocupar Y mientras tanto Te voy a dar Algo de dinero Para que Soluciones Tus problemas Inmediatos Me siento tan avergonzada No, no, no Nada de eso Somos familia Ya te lo dije Gracias Esto ¿Qué? ¿Cuánto es? Cinco mil No Carlos No, no puedo No puedo Sandra Es muchísimo dinero Yo sé Gastas el dinero En puras tonterías ¿Sabes lo difícil Que es ganarlo? Carlos Yo sé Yo sé que tienes razón ¿Sabes qué? Si no me prestas esa gana Me voy a meter Una bronca tremenda Con esta mujer Bueno, ya ¿Cuál es el problema? Yo le puedo echar la mano Y ya ¿De veras? Sí, claro No, ¿cómo crees? Gracias Sandra No ¿Cómo pretendes aceptar El dinero de Leo? No, por supuesto No, Leo ¿Por qué? ¿Qué tiene? Armando Guillermo Esto es una verdadera sorpresa Lo último que imaginé Fue encontrarte aquí Vengo a tomarme una copita A leer mi periódico ¿Pero qué? ¿Tú ya vas de salida? Sí, sí, sí Estoy por irme Vine con mi esposa Pero ella pasó al tocador Ah, vaya Hasta que voy a tener El honor de conocerla Guillermo Yo tengo la impresión De que ustedes ¿Lista? Lizард ¿Me ven under me? ¿Lista? 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 Gracias.